Muy buenos días, estimados estudiantes. Buenos días a todos ustedes. Vamos a comenzar otra clase de tutoría. Yo les voy a compartir a todos ustedes en este momento unas imágenes y voy a dejar que ustedes conversen. Ustedes conversen, hablen, dialoguen, se peleen, griten, se queden callados. Sí, pero solo van a tener un minuto. Un minuto para que ustedes mencionen, expresen lo que ven. ¿Sí, chicos? Profe, le voy a escribir algo en el chat. Ok. Ok. Entonces, chicos, les comparto pantalla en este momento y recuerden que solo van a tener un minuto. Sí, yo no voy a decir nada. Yo voy a estar en silencio en ese minuto. Entonces, a la cuenta de tres, me van diciendo qué es lo que ustedes observan. Tres, dos, uno, cero. Allí está. Yo los escucho. Un minuto. Profesor, a mí no me engaña. Yo veo dos ancianos. No, profesor, es un hombre. Profesor, en la segunda imagen es un hombre, profesor. Ahí se la ve bien, claro, profesor. A mí no me engaña. Ok. La segunda imagen es dibujada nomás. Dibujada. Vamos de forma oral. Profesor, en la tercera imagen. Profesor, en el lado del anciano hay como una puerta, es una ilusión. Oh, mira, ahí se forma algo también. En la tercera imagen. Profesor, ya veo lo que estoy intentando hacer, profe. Estoy intentando que nos odiemos, profe, diciendo que una imagen es otra. Vamos, profe, yo veo un tira. ¡Nos odiemos! Luego veo ancianos y también veo unos mexicanos ahí, a la derecha. Veo ancianos y unos mexicanos. Ok, vamos, ¿quién más? Profesor, he visto algo ahí en la cara del anciano. Anciano. Ajá. Ok, ¿qué más? Ay, me hace de colar mucho a un esqueleto. ¿En la cara del señor? No. Profesor, ahí veo a una abuelita y a una mujer con un collet. Tipo marineros, tipo mujer. Yo estoy demasiado, me hace de colar mucho a Fili Tudor. 10 segundos. ¿Qué es la primera imagen? Profesor, ya estás debilitado. A ver. Vamos, 10 segundos, pero que me digan qué es lo que vean. Profesor, ya está deshabilitado. No, no, ojalá, chicos, ojalá. Nada de chat, ojalá. Profesor, el primero, el segundo, el tercero, los abuelitos, en la cara del abuelo, hay una mujer. Creo que los abuelos son Aivados, no sé Dame a la pinta Dame a la pinta Estos ancianos Son dibujos Ok, muy bien chicos Stop todos ustedes Ya finalizó el minuto Yo les pregunto A ustedes ¿Se entendieron? ¿Entendieron ustedes cuando Hablaron todos en el mismo momento? No, no puede tener nada Eso fue lo que dije al principio No pudiste entender Pero, ¿por qué no pudiste Entender? Porque hablamos todos al mismo tiempo Más o menos Tenemos diferentes opiniones Tenemos diferentes opiniones Es un anciano Luego me dijeron no, son unos mexicanos No hay una puerta No, no es un tigre Si no son... No, es que profe En la tercera imagen Este, sí parece Sí Yo veo dos cosas Excelente, genial Y chicos La pregunta es esta ¿Se pelearon ustedes? Dijeron No, tú estás mal No, yo estoy bien ¿Sí o no? No No, simplemente dijimos lo que opinamos No, solo dijimos lo que opinamos No, profe ¿Y por qué creen que no se habrán peleado? ¿Qué comunicación habremos utilizado? Porque puede ser que también profe De la misma vez Porque puede ser que a nadie le importa nuestra opinión Nadie le importa Ok, ok Muy brusca tu respuesta Eso daña un poco El día de hoy, chicos Vamos a ver lo siguiente El día de hoy Nosotros vamos a ver Los tipos de comunicación ¿Sí? Existen tres tipos de comunicación La comunicación agresiva La comunicación pasiva Y la comunicación asertiva ¿Cómo será la comunicación agresiva? A ver, yo digo Y ustedes responden de forma agresiva ¿Está bien? A ver Yo veo dos ancianos Respóndanme de forma agresiva Vamos No, quiero otra cosa Yo creo que De forma agresiva De forma agresiva De forma agresiva sería dictada Vamos, sí Profe, ¿quiere que le responda de forma agresiva? Sí, de forma agresiva ¿Estás seguro que quiere que le responda de forma agresiva? ¡Dictada! Soy asado, profe No le contesto Es de forma agresiva, profe No, profe Usted está mal, profe Hay unas mujeres Esa calma es una puerta ¿Qué, profe? ¿Qué, profesor? ¿Qué, profesor? Dos personas, profesor ¿Qué, profesor? Hay dos personas ¿Qué, profesor? ¿Qué, profesor? ¿Qué, profesor? ¿Qué, profesor? ¿Qué, profesor? ¿Qué, profesor? Ya, cálmense Muy bien Profe Excelente Lo que acaban de hacer en este momento, chicos Es una comunicación agresiva Es decir Tú no sabes nada Que tú eres un pollito Tú eres un piquito Minecraft No, allá no son dos ancianos Que tú eres Ponte lentes Cuatro ojos Ahí yo veo dos personas sentadas Eso es una Eso es una comunicación Profe, yo veo una ventana Que respondes de forma negativa ¿Y eso qué genera? ¿Que todos al final estemos felices? ¿O todos estemos amargos? Bruscos Amargos 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 Ya Ya acabamos Ya acabamos Relájate, relájate Muy bien Amargos ¿Verdad? Ahora vamos a hacer una comunicación pasiva Pasiva ¿Qué significa la palabra pasiva, chicos? Pacífico Pacífico Calmado Veamos Veamos Imagen número dos Pasivo Chicos Imagen número uno ¿Sí? Imagen número uno Chicos Aquí yo veo A A un dinosaurio Un dinosaurio, chicos Profe, yo veo una mujer Una montaña Eso, obviamente Es una tranquilidad Una tranquilidad En paz Es pasivo No, es pasivo Pasivo, Fernando Pasivo ¿Dónde está un hijo enojado Ahorita, mente? Profe, veo una cosa Pero no sé qué es Muy bien Esto Una comunicación pasiva, chicos Sería lo siguiente No, yo te digo Aquí es un dinosaurio Y tú Bueno Un dinosaurio Será un dinosaurio Pues El profe me dice Sí, una comunicación pasiva Es cuando la persona Escucha Escucha Y se queda callado Acepta Acepta lo que uno le dice ¿Sabes qué, Pepito? Tú eres un malcriado, Pepito Nunca vas a cambiar Y Pepito Callado, bueno Soy malcriado Me han dicho que soy malcriado Sí, entonces hemos visto La comunicación agresiva En la cual todos explotamos Te lanzas piedras Insultas Reniegas Te amargas Dices No, me convierto en Hulk Y la pasiva Que es todo lo contrario Que tú te quedas callado Dices Sí Está bien Te molestan Te insultan Te ponen apodos Y tú Sí Callado Ahora vamos con la Comunicación Asertiva ¿Sí? ¿Qué creen ustedes Que significará Asertivo? En la que todos Seguen de la misma respuesta Profe Todos Todos de la misma respuesta Vamos a ver Imagen número dos Escuchen Profe, eso es un tigre Profe, eso es un tigre Yo creo Yo creo que es Un tigre Con una sábana Yo creo que es lo mismo Sí, eso es cierto Un tigre Y una chica Pintada Como si fuera La nariz Es verdad Nadie No, yo digo Que eso es un disfraz Eso es un disfraz Muy bien Nos detenemos Lo que ustedes Acaban de decir Es una comunicación Asertiva Profe Yo creo Que es una chica Ah Sí, es cierto Es una chica Pero también es una sábana Profe No es una chica Son tres chicas Entonces Lo que ustedes han hecho es Hablar de forma asertiva ¿Qué es una comunicación asertiva? Es Escuchar La opinión De tu compañero Compañera Y no menospreciarlo No decir No, tú no sabes nada Que tú Eres bruto No, 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 no No Una comunicación asertiva es Ah, muy bien Pepito Pero yo creo Que no es un disfraz Si no son tres chicas Con el cuerpo pintado Ah, yo creo que estás bien Juanita Pero Aparte de ser tres chicas También hay una sábana Ah, entonces chicos Es una sábana Con tres personas Eso es una comunicación Asertiva Asertiva Que se usa Tengo una pregunta Analizan lo que dicen Y luego pueden conversar Y esta conversación Es amigable O es agresiva ¿Qué opinan ustedes? Amigable Amigable Y ahora Ya estoy caimado Ahora viene la pregunta Del millón de dólares ¿Qué comunicación Tenemos que utilizar? Número uno Amigable Amigable Número dos La asertiva O número tres La pasiva La pasiva La pasiva Así somos La agresiva ¿Qué me dijo la agresiva? Yo creo que ya tres Las tres imágenes La pasiva La agresiva Y ya ustedes no me acuerdo el nombre No escuché bien el nombre La comunicación ideal, chicos Que nosotros tenemos que utilizar Es la número Dos La comunicación Asertiva Profe, una cosa Es que si somos La comunicación asertiva La que usted está diciendo De que todos tenemos una opinión igual No estaría bien Imaginemos que alguien El gobierno está intentando hacer Una conversación asertiva Todo estaría mal Ya, pues si Castillo está diciendo una cosa Esa cosa se haría Sería una comunicación No necesariamente Una comunicación asertiva Luis Significa Escuchar Lo que te dice la otra persona Y tú dar tu punto de vista Pero de forma Correcta Por ejemplo ¿Cómo te puedo decir? A ver Tú eres un irresponsable Tú eres un malcriado Y tú dices Bueno Es cierto Es cierto Que me he olvidado De hacer algunas tareas Pero creo Que no me deberías decir Que soy un irresponsable Y un malcriado Y que nunca voy a cambiar Me he olvidado una tarea Y sí Voy a ponerme al día Esa es una comunicación asertiva Escuchar Y expresar Lo que tú sientes Pero sin herir A la otra persona Sin lastimarla ¿Sí? ¿Tú alguna vez Te has subido a un micro A un bus Y has escuchado Las personas Que se pelean Por un vuelto de 10 céntimos O porque quiso bajar En un paradero Que no es paradero ¿Alguna vez? Eso no pasó hace 10 años Ya estaba en carro Y la señora Quise hablar Eso me pasa siempre Un día Profe Eso solo pasó Una vez No sé por qué Pero creo que este mes Se está acabando muy rápido Eso es muy bien Ya vamos mitad de año Vamos En carro En carro En carro está yendo muy rápido Profe Y una señora Estaba quejando Porque estaba muy rápido Y dice Yo no me llevo a este lado Y yo me voy a otro lado Pero el carro La llevaron de que El primer espadalero Que había pedido La señora se quejó Y hizo un problema Muy bien Y esas personas Ahí que están peleándose En el bus En el metropolitano ¿Qué comunicación Utilizan ellos chicos? Agresiva 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 Pero eso se lleva a los golpes Dime Dime Arian Pues ahora sí Cuando haces así Si agresiva Te puede llevar también A los golpes A los golpes Claro que sí Si uno es agresivo El otro es agresivo Se van a ir a los golpes Pero ¿Qué creen ustedes Que hubiese pasado Si la persona Quería bajar En un paradero Prohibido Pero El chofer Hubiese utilizado Un lenguaje Asertivo Díganme ustedes ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? No sé si me han peleado No tengo una multa A ver No sé si alguien No tengo una multa No sé si alguien La habrá dicho Pero ahorita Recién me estoy dando cuenta Que en la tercera imagen De la que usted puso tres Me di cuenta Que parece un hombre Leo, Leo, lo vemos Estamos aquí A ver La señora Quiere bajar En un paradero Prohibido Y el chofer Va a utilizar Un lenguaje Asertivo Una comunicación Asertiva ¿Qué creen Que le dirá El chofer? Ya, señor Ya, señora Ya, pero Aceptar Que tiene que respetar Los paraderos Que tiene que respetar Los paraderos Muy bien, Junior Estamos por ahí Estamos por ahí Señora tiene que respetar El paradero ¿Qué más? ¿Qué más le puede decir De forma asertiva? Debe pagar extra Debe pagar menos Por ahí Por ahí Hay que avisar Con anticipación Profe Hay que respetar Las normas Hay que respetar Las normas ¿Verdad? Entonces el conductor Le puede decir Señora No es el paradero Permitido El paradero Es el siguiente Me pone en papeleta Me perjudico Yo Hay que respetar Las normas A la siguiente Me avisa Con anticipación Para que yo pueda frenar No en el mismo paradero Me va a decir Que pasa ¿Viste? Ha escuchado Ha expresado Su punto de vista Pero no le ha gritado Señora No Sino que Se ha calmado Y ha expresado Lo que Pensaba ¿Sí chicos? Entonces Veamos Lo que vamos a aprender El día De hoy Muy bien Karen Ayúdame por favor ¿Por qué es la comunicación Karen? Ya Comunicación Es el intercambio De ideas Sentimientos Y experiencias Que ha ido Moldeando Las actitudes Conocimientos Sentimientos Y conducta Ante la vida Muchísimas gracias Entonces ahí tenemos La comunicación Jerico Tu cámara Ismael Ayúdame ¿Qué es la asertividad? Los demás Prestan atención Matthew Como Comportamiento Comunicacional Maduro En el que La persona Se Ni Agrede Ni se Somete A la voluntad De otras personas Si no Si no Expresan Sus Condiciones Y Defiende Sus Derechos Muy bien Asertivo Entonces Persona Que defiende Sus derechos Pero sin Agreder Y sin Someterse O sea Sin quedarse Callado Callada Veamos entonces Comunicación Asertiva Ayumi Ayúdame ¿Qué es la Comunicación Asertiva Entonces? Es una Forma Consciente Congruente Clara Directa Y Equilibrada Cuy A finalidad Es comunicar Nuestras Ideas Y Sentimientos O Defender Nuestros Derechos Sin La Intención De Perjudicar Muchísimas Gracias Ayumi Entonces Continuamos Con Roberto Los Tipos De Comunicación Por favor Roberto Roberto Salinas Salinas ¿Estiles de Comunicación? ¿Me escuchan? Sí, te escucho Roberto Esa actitud que revelan hacia el interlocutor comunicación pasiva o sumisa comunicación agresiva comunicación asertiva Muy bien Muchísimas gracias Luana Romualdo Ayúdame por favor a leer estos tres estilos por favor Ya primero sumiso sumiso evitar hablar se pliega a lo que dicen los demás no defiende sus puntos de vista asertivo habla con efectividad y propiedad expone sus ideas en forma lógica y sin contracciones juega al yo gano tú ganas agresivo ofende se impone por la fuerza juega al yo gano tú pierdes yo no escucha sugerencias muchísimas muchísimas Luana entonces chicos nosotros siempre hemos escuchado los extremos son buenos o son malos los extremos malos porque en una parte tú quieres ganar y te peleas y por otra parte tú no puedes ganar tampoco puedes poner tu opinión claro entonces si tú eres sumiso todo el mundo va a hacer Carla Villarán lo que quiera contigo ¿sí? todo el mundo te va a decir lo que sea y tú sí 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 pero si tú eres agresivo va a ser lo contrario tú vas a hacer lo que quieras con todo el mundo es decir tráeme esto dame esto no tú no sabes yo lo hago no golpe 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 yo gano yo gano eso me hace de corazón mucho ayudando entonces los extremos son malos lo que tenemos que buscar nosotros como si fuera una balanza es el punto central ¿sí chicos? ¿cuál es el punto central? es la comunicación asertiva que nos ayudó a leer Luana hablar con efectividad exponer tus ideas y hacer que el otro tenga aceptar su idea del otro y aceptar tu propia idea yo gano es una parte de agresivo y una parte de pasivo es transmitir de forma correcta no me refiero asertivo pero es una parte de agresivo y una parte de sumiso es un punto intermedio por su menos ah un punto medio un punto medio pero de forma educada veamos Yulisa ayúdame por favor ¿cómo es la comunicación pasiva? Yulisa ayúdame por favor comunicación pasiva sumisa expresión inefectiva de pensamientos sentimientos y creencias permitiendo que otros violen nuestros derechos autoestima me siento inferior a otros mis derechos no cuentan conducta de huida o permisiva muy bien entonces muchísimas gracias Yulisa pasivo no entra autoestima abajo bajo tierra ¿sí? super super abajo no expresamos lo que pensamos ¿qué dijiste? bajo terra han visto el dibujito de bajo terra ¿verdad? yo veía eso de pequeño yo veía yo veía yo veía profe me gustaba mucho de eso a mí me gustaba mucho esa serie profe todo termino muy bien entonces continuamos con Kiara Guerrero Jerry quítate esa capucha Kiara comunicación agresiva Kiara Kiara Guerrero Geri tu capucha te estoy viendo Kiara Guerrero la veo comer pero no nos escucha creo internet está abajo a ver ayúdala por favor Jimena salva a tu compañera sálvala yo te ayudo pinky friendly ya profe espera un momento profe que se empiece algo en la pantalla y ahora todo eso profe Leo ok comunidad comunicación comunicación agresiva expresión de pensamientos sentimientos y creencias de forma hostil y dominante violando los derechos de los demás autoestima también autoestima me siento superior a otros e impongo mis derechos soy más importante conducta de combatir muchísimas gracias Jimena entonces chicos cuando somos agresivos nos convertimos así unos pequeños sobritos unos jerks unos fionas unos burritos nos convertemos en unos miardentales ¿verdad? sacamos simplemente así con nuestra chita con nuestra metalleta queremos solo pelear 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 y pelear ¿sí? y conocemos personas que son así personas que su vida es pelear ¿verdad chicos? entonces veamos la comunicación asertiva que es lo que nosotros tenemos que implementar chicos voy a empezar a retirar aquellos que vean con la cámara apagada tengo 5 6 con cámara apagada va a ser la segunda vez que retire en el año no quiero a ver Hugo ayúdame comunicación asertiva ya comunicación asertiva expresión de pensamientos sentimientos y creencias en forma directa y apropiada sin violar los derechos de los demás autoestima me siento igual a otros todos somos importantes conducta de cooperación y negociación muy bien muchísimas gracias Hugo entonces asertivo tú y yo iguales tú no eres más yo no soy menos cooperamos negociamos vemos un punto central y trabajamos en base a ello y es lo que nosotros tenemos que trabajar implementar ¿si chicos? entonces alguna pregunta referente a ello antes de irnos a un videito me dicen me dicen si tienen alguna pregunta alguna duda nos escucho los leo pregunta preguntona nadie 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 nobody seguros 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 entonces chicos les voy a compartir a continuación les voy a ya tengo algunas preguntitas denme un segundo a ver voy a colocarlo uno punto a ver voy a leer las preguntitas ¿sí? claro entonces hablar agresivamente trae peleas sí trae peleas porque si tú eres un ogro y la otra persona es un ogro se van a pelear de forma oral y por eso es a veces que las personas hemos escuchado que hay personas que llegan a los golpes ¿verdad? porque si tú no me escuchas yo no te escucho sale mi ogrito y se empiezan a pelear los dos ogritos a ver quién es superior hay otros casos que el bullying ¿han escuchado el bullying? una persona empieza a molestar al otro lo ataca lo ataca lo ataca lo ataca porque se siente superior y el otro va achicando achicando porque dice sí 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 profe voy en mayo alguna persona se suicidaron efectivamente ¿por qué? porque la víctima es una persona pasiva tiene una comunicación pasiva sumisa simplemente se queda callado y acepta que los otros le hagan lo que sea pero una comunicación asertiva es lo siguiente tengo mi ogro y tengo mi persona el ogro le empieza a molestar pero esta persona asertiva dice te comprendo sé que estás mal te disculpo por haberme tratado mal me estás lastimando me estás haciendo mal yo te quiero vamos a ser amigos algo así ¿sí? comprende escucha y también muestra sus sentimientos pero tampoco lo agregue eso es una persona asertiva que fomenta una comunicación positiva ¿sí? entonces veamos yo soy pasivo no no tienes que ser pasivo tienes que ser asertiva tienes que mostrar lo que sientes lo que piensas yo soy agresivo cuando me molestan hay que tratar de bajar un poquito esa agresividad ¿sí? hay que tratar de controlarnos respirar tres veces muy bien ¿qué más tengo? yo tengo muchas emociones y carácter excelente veamos profe yo me acuerdo cuando mi compañero estaba haciendo bullying y le metí un golpe bueno reaccionar ahí tirándole un golpe a tu compañero ha sido un poquito agresivo y chicos entonces veamos un videíto referente a la comunicación asertiva les he escogido un videíto de animalitos entonces veamos compartir ok chicos a la cuenta de 3 2 1 le he subido la velocidad ¿sí? ahí está hola y bienvenidos a este curso de Fundamentos de Liderazgo 1 comunicación donde aprenderás todo lo que necesitas para hacer un excelente comunicado pero para empezar tenemos que hacernos una pregunta ¿qué es esto que llamamos comunicación? ¿cómo es que funciona? ¿cuál es el proceso? y sobre todo ¿por qué es tan importante? podría pasar varias horas comentándoles y hablándoles sobre teorías y filosofías que nos explican exactamente qué es esta comunicación sin embargo hace pocos años me encontré con un video del productor Tim Xiantei que les va a explicar mucho más rápidamente que yo y de una manera mucho más divertida qué es la comunicación y por qué es tan importante este video ya lo hemos visto yo ya he oído yo he oído yo he oído eso lo así me he oído profeta la tercera vez que nos hemos visto en una clase sí, en una clase también nos mostró este video hace año pasado año pasado y ante año ante año año pasado ante año ah sí me puede estar la Oreo vamos a buscar entonces otro video comunicación asertiva la 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 no, no, no no me gusta no me gusta el conejo quiero ver el conejo el conejo aunque cuente ya le voy a son dos un poquito la velocidad sí, solo un poquito a ver ok, profe está bien listo chicos veamos uy hasta luego una un ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, ahí ya vimos vimos ya la diferencia entre una comunicación agresiva y la diferencia entre una comunicación acertiva ¿Quieres pasar? ¿Quieres pasar? ¡Saludamos! El conejo me hace que le da mucho a un Pokémon ¡Veamos! Profe, el conejo Boxball ¡Veamos! 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 ¡Seicion los생 диatgeos! Entonces, chicos, miren Se estuvieron peleando por un conejo Y al final se lo lleva el halcón Pero fue que pasó al final, no se entendió nada Se lo lleva un halcón Se lo pelean mucho, se lo llevó el halcón Se lo llevó el halcón Pobrecito conejito Muy bien, chicos Entonces, de nada sirve que tú seas así Pues mira Pelean, pelean uno con otro Pelean, pelean por a ver quién gana Y al final ninguno tuvo el conejo Se lo llevó un águila Sí, profe Profe, ¿lo querían casar? ¿Lo querían casar? Sí Profe, le ha salido más caro Las zanahorias que con De verdad Ahora pueden hacer un pastel de zanahorias Un tratado, un tratado de un helicóptero Para traerte una zanahoria gigante ¿Cuánto habrán gastado? Tan aplauden ¿Por qué están Tienen zanahorias? Tienen una zanahoria Y una metadieta de zanahorias Muy bien, chicos Entonces, allí nosotros vemos que A veces, cuando tú te obsesionas demasiado con algo O compites con alguien demasiado Y se agreden y todo No es ni bueno ni para ti Ni para él Al final tu objetivo, que puede ser tu nota, tu crash, puede ser, no sé, tu fútbol, tu reunión, tu salida con tus pinky friends, tu partido de fútbol, al final no va a ser ni para ti ni para el otro, porque se va. Tu mamá te dice, no, no sales ahora por malcriado, por malcriada, no sales por contestarme, no, te pasaste todo el día peleando, no estudiaste, jalado los dos, no, te pasaste tan obsesionado con tu crash, que se fue con otra persona, porque tú eras una tóxica, un tóxico. Entonces, eso va a pasar, no te obsesiones mucho con algo, ve si es para ti, comunícate, expresa lo que sientes, lo que piensas, de una forma correcta, sin agredir a los demás. Y chicos, pregunta referente a ello, para darle su asistencia, pregunto una pregunta, somos 37, me están faltando como 4. ¿Preguntas, chicos, preguntas? ¿Ninguna? ¿No? ¿No va a ir? Ok, chicos. Solo una sugerencia para los demás cursos, a partir de mañana vamos a estar preguntando quiénes tienen uniforme, ¿sí? Entonces, si no tienes el gusto, el uniforme, trata de ponerte una tazaca de color azul, una chumpita de color azul, una tazaca chompa de color plomo. Pero no vas a estar de color amarillo, rosado, fucsia, negro, perdón, negro sí. Profe, yo sí tengo. Profe, mi chumpa tiene negro y naranja, ¿está bien? Yo no tengo nada de uniforme. Yo sí, yo tengo esto. Muy bien. Vamos a ir viendo eso, porque se va a calcular en el curso de tutoría, se va a colocar, ¿sí, chicos? Claro que sí puede ser blanco. Muy bien, ahí está su asistencia, chicos, en el chat. Vamos a ir viendo eso.